Sí, ayer estuvimos en una reunión de delegados en Córdoba, y todos los delegados departamentales. Estuvimos en la asamblea en el día de ayer, como dije, donde se trató la propuesta del gobierno, que anteriormente había sido tratada en los colegios, en las bases y en los departamentos, donde por mayoría, digamos, se aceptó la propuesta dada por el gobierno. Bueno, sale un mandato de ahí, en el día de ayer, aceptando la propuesta que era el 24%, pero pusimos una cláusula para negociar o discutir, un 3% que está bajando en lo que es los aportes jubilatorios y aportes personales, que dentro de la propuesta estaba eso. Bueno, queda como para seguir luchando y peleando, para que sigamos teniendo las mismas condiciones que veníamos teniendo todos estos años. Digamos, son cosas que se han ido ganando años anteriores. Y bueno, seguir en la lucha para no perder esos beneficios que tenemos. ¿Este acuerdo sigue vigente hasta cuándo? ¿Hasta fin de año? ¿O por ahí, si la inflación supera este acuerdo, ustedes van a volver a pedir negociar? Mira, la mesa negociadora, digamos, se va a sentar recién hoy, en este día, a negociar con el gobierno. Digamos, tienen que llegar a un acuerdo y firmarlo. Es decir, la propuesta o el mandato que llevan ellos hoy es aceptar la propuesta. Es hasta fin de año y obvio que dejar una cláusula gatillo para negociar o renegociar en caso de que la inflación supere el 24%. ¿Hay malestar en los afiliados al gremio por los descuentos que ha habido por los días de paro? Sí, en general, digamos, todos los docentes tienen ese malestar porque el descuento ha sido muy importante, muy abultado, y más allá que es legal, también, bueno, hay ciertas condiciones donde también se sigue luchando para recuperar esos descuentos en los docentes. Ahora, se habla por ahí de montos cercanos a los 3, 5 mil pesos. No es el día de paro o los días de paro, sino que además pierden por ahí los beneficios como presentimos y demás. No, presentimos por, en este momento, en nuestra provincia, los docentes y los trabajadores, los empleados públicos, no tenemos. Es un beneficio también ganado hace aproximadamente 10 años. ¿No se lo pagan? Digamos, el presentismo no está dentro de los descuentos en cuanto a un ausentismo. Es un beneficio ganado, digamos, en la lucha de los docentes. Lo que sí, los descuentos han sido masivos y por ahí mucho más de lo que correspondía. Si se firma este acuerdo, tal cual lo estás describiendo, no habría, por lo menos por ahora, más paros. Aparentemente no habría más paro, digamos, al menos que salgan, surcan algunas condiciones especiales. O que alguna de las partes no cumpliera. Sí, o como algunos casos, ponerle que hubo reprendas, el otra vuelta a nivel nacional. Bueno, por ahí se pueden convocar a, por Cetera, que nosotros pertenecemos a Cetera, se puede convocar a paro. Y bueno, está la libertad de cada docente si hacerlo o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!